¡Oso adorable! ¡Ay, qué lindos! ¿Dónde los hallaste, Pan? En un sitio de internet. ¡Ah! ¡Se ven justo como nosotros! ¿Ah? ¿Es un corazón? Dice, pon tu esencia dentro del dije de corazón y tu oso adorable se volverá muy amoroso. ¿Esencia? ¿Como sangre? Ah, creo que el cabello sirve. Ah, sí. Y tomamos un cabello. ¡Au! Colócalo en el corazón. Introducir el corazón. Con cuidado. Me encanta salir con amigos y comer. Sí. Captó muy bien mi esencia. ¿O no? Polar quiere abrazos. Dame uno. Polar no diría eso. No es la esencia de Polar. Me encanta escarbar mi nariz. Amo disfrazarme de gato cuando nadie me ve. Pues, es obvio que están defectuosos. Ah, sí. Totalmente defectuosos. Bueno, supongo que los devolveremos en la mañana. ¿Quieren cenar? Polar preparará estofado. Ah, sí. Huele muy bien. Gracias, hermano. Mmm. Ah, no tengo cubiertos. Ah, ¿me traerías un tenedor? Polar te lo traerá. ¡Ah! ¿Pandita? ¡Qué raro! ¿Cómo saliste de...? ¡Ah! ¡No están! ¿Qué rayos? ¿A dónde se fueron? ¡Esto no tiene sentido! ¿Qué ocurre? Los otros muñecos no están. ¿Qué? Pero estaban ahí. Tal vez están bajo la mesa o algo. Hmm. ¿Tú ves algo? Nada. Polar encontró el control perdido. ¡Uh! ¡Lo estaba buscando! Ah... ¿Qué pandita no estaba sentado en la mesa? Sí. Sí, así es. Polar se va. Sí, voy con él. Voy a llamarle a Tapes. Ella es buena con estas cosas raras. ¡Ah! ¡Hola! ¡Guardabosques Tapes! Olvídalo, Tapes. Hablamos luego. Mira lo que hicieron. Se ven lindos, pero también temibles. Hora de cenar. Comamos. ¿Una cucharada de azúcar? ¡Espansamos alegría! ¡Ah! ¡No es lindo! ¡No es lindo! ¡Hora de cenar! ¡Comamos! ¡Hola, hermano! Polar olvidó su tenedor. Polar es hambriento. ¿Dónde estás? ¡Ah, ah! ¡CrítANO! ¡Mickey Chang, ¡no! Me encanta jugar al escondite. Polar cree que tuvimos un mal. Comienzo. Polar quiere romper el hielo. Incinerado. Cocinemos. Cocina. ¡Aléjate, aléjate! ¡Listo o no! ¡Aquí voy! ¡Me salvaste! ¿Fue su fin? ¡Trampa! ¡Qué aburrido! No, no, no bastó. ¡Espera! Debe tener botón de apagado o algo. Sí, es su corazón. ¿Pero qué? ¡Auch! ¡El corazón! Abrazo, abrazo, abrazo. ¡Abrazo! ¡Bardo! ¡Chicos, es yo, pero más fuerte! ¡Suéltalo! Pensé que éramos hermanos, hermanito. ¡Yo te quería! ¡Te quiero, hermano! ¡Es pedacitos! ¡De karate, hermano! ¡Te patearé la cara! ¡No resistiremos mucho! ¡El juego se acabó! ¡Espera! ¡No! ¡Mi esencia! Hora de regresarte el favor. ¡Ay, nanita! ¡Nunca volveré a comprar nada de ese sitio! ¡Te apoyo, hermano! ¡Hola, amigos! ¡Recibí su llamada! ¿Eres tú, Tapes? Sí, tuvimos algunos problemas, pero ya todo está bien. Los oí hablar de muñecos y quise mostrarles a la pequeña Tapes. Vamos a hacer justicia. ¡Aaah! ¡Aaaaaah! 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 Gracias.